Hola que tal amigos, gracias por estar aquí en otro video del canal Quería platicarles rápido respecto al video pasado de las cosas que andaban mal de la combi Don Gerard no pudo replicar el problema en el tiempo que estuvo la combi en el taller con el No pudo hacer que pasara el problema pero aún así encontró que estaban mal los platinos Que estaba mal el rotor del distribuidor y que estaba mal el condensador Entonces cambié esas tres cosillas, me cobró 750 pesos, que vienen siendo unos 30 dólares Y bueno, no he usado mucho la combi pero pues si se siente ligeramente mejor Entonces vamos a ver que pasa durante los siguientes videos Y aquí está la combi, maldita, ya viene enojado con ella ¿Por qué? Porque ya me disponía a poner el estéreo Pero miren Estas llantitas ya me piden hasta la madre Entonces voy a tratar de inflarla y si no, de una vez cambiamos las cuatro de una vez Bueno, vamos a ver que puede ser si la puedo inflar Hay que tenerlo Hay que tenerlo Pues ya que se acaba de inflarse amigos Este, ya vimos el tornillo que hizo que se ponchara la llanta El sustain metido Ya ahorita voy a desconectar el compresor Ya lo pensé Y yo creo que de una vez voy a ir a cambiar a las cuatro llantas Porque miren Estas llantas ya no tarran en fingarse Yo ya cambié aquellas dos Las de atrás Ahora que se me poncharon Cuando el mecánico la tuvo Esas dos son llantas que compré Usadas En mejor estado Pero de una vez cambiar todo Pues ahorita nomás que abran la llantera Vamos y Compramos cuatro llantas nuevas Y una de estas dos de atrás va a ser la llanta de refección Porque tampoco tengo llanta de refección Este está en mejor estado Pero bueno Ya no quiero andar batiendo con las llantas La verdad A pesar de que fue un tornillo Este No, de una vez cambiar todo Yo creo que ya podemos cortarle Y esperamos a que abra la llantera Para ir a cambiar las llantas Ahí está ¡Suscríbete! 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 Bien amigos pues ya quedaron las llantas Pues no, no era tanta ciencia Nomás era ir, pagas Y te las pongas Y están muy bonitas digo Hasta quedó mas alta la kombi Y ya pues por fin la kombi ya trae Las llantas que voy a traer Son medidas 185, 70, R14 yo me las pide el equipo para lo pondría en base a muchas cosas que leí por ahí y preguntándole a la gente que ya tiene el PON entonces parece que son las indicadas, lo poquito que la manejé, si se siente mucho mejor ya, si estas llantas espero que me duren un tiempecito ahora que vamos a andar en carretera y yo pensaba, yo quería comprarlas ya hasta el final de la restauración ya cuando estuvieran más cerca, pero ya las llantas que traía estaban bien malas era lo que no pude esperar, tenemos el aguinando, así que a darle suma y yo sé que ustedes estaban esperando el video del auto estéreo que íbamos a hacer justo ahorita y que es lo que deberían estar viendo ahorita, pero no lo fui y compré las llantas y ahorita mismo que todavía tengo un par de horas libras voy a aprovechar y voy a empezar a seguir grabando lo del auto estéreo ya para que sea ahora sí el siguiente video que van a hacer y pues ya amigos, bueno, si les gusta lo que ven, ya saben, denle like, suscríbanse para seguir viendo la historia de esta combi este, un abrazo a todos mis suscriptores, especial a Nicolás Peruso que es quien está bien pendiente y me adquiero de lo que pasa con la combi a Salveis del Estado de México, hasta donde recuerdo a Marcos Valente, es una persona que comentó algo muy interesante en el último video que Marcos decía que los coches más queridos son los que más latan y si, como que vas armando ahí la relación con tu coche entonces, si de cierta forma tiene razón entonces Marcos, un saludo, gracias por estar aquí en este video a Daírce, que ya es otro parroquiano del canal y a Eloy Miranda, que también está ahí en el video y a los demás suscriptores también, que ya están viendo el video pero en los comentarios también, les mando un saludo Feliz Navidad, ya casi nos acercamos al día cero, jajaja y en el siguiente video que vamos a ver, bueno, ahora sí ya sigue el bestia hoy estamos a sábado, ¿verdad? sábado 14, faltan 2, 3 días para que llegue a todos ah, y en cuanto a lo que Don Jero le checó a la combi bueno, lo poquito que la manejé hoy se siente mucho mejor manejé unos 5 kilómetros para ir a la llantera antes, en ese trayecto, ya se me hubiera matado la combi entonces, se siente mejor, funciona mejor no se apagó, entonces, pues, nombre sea de Dios ojalá y ese cambio de condensador, de rotor y de platinos que le hicieron al distribuidor que con eso haya sido suficiente para arreglarlo y pues ya amigos, en el siguiente video, el este y hay que echarle ganas porque ya viene de Antonio dejamos la combi ahí, que la pinten por dentro y ahora sí, yo creo que ya no nos vemos está volviendo de Navidad ¿qué más les iba a decir amigos? ah, bueno, y pásense al canal de Richard con doble idea al final para que sigan viendo la restauración de su 8 ahí la lleva, ahí la lleva miren nosotros, llevamos 3 meses trabajando a full y apenas se note una madre de avance o sea, es mucho trabajo la verdad pero ahí la estamos disfrutando todos pues ya está amigos, creo que es todo por ahora así que muchas gracias, yo soy Jera y nos vemos en el próximo video gracias y olvidé decirles amigos también que de las llantas ¿cuánto me gasté? me gasté más o menos 5 mil pesos mexicanos que son como unos 250 dólares entonces, pues sí, fue un gasto más o menos pero pues se ocupaba y tarde o temprano lo tenía que hacer así que pues bueno son buenas llantas, espero que duren un buen rato pues ya está amigos, pues muchas gracias yo soy Jera y nos vemos en el próximo video gracias, bye chau